Hoy queremos felicitar y premiar a los estudiantes que llegaron a esta etapa final, valorando en cada uno de ustedes el trabajo realizado y siguiendo las enseñanzas de Madre Paulina, llamar, servir y alcanzar las metas. Invitamos a subir al escenario a nuestra subdirectora curricular, señora Sonia Barrera, para que haga entrega de los premios del nivel correspondiente a tercer año básico. Los estudiantes premiados en este nivel son, tercer lugar, Cristóbal Reiche, el tercero C. Invitamos a subir al escenario. Segundo lugar, Miguel Cabezas, tercero C. Primer lugar, Amanda Caniflu, tercero C. Brindemos un caluroso aplauso a estos ganadores. Gracias. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!